Música Guadalupe, aquí en la casa de él, aquí en el rancho del Pozo de Mala, venimos a traerle una ropita y unos pañales, un paquete de pañales, gente, como les dije, yo estoy ayudándolo a él, hay lo poco que puedo, pues le traigo, le traigo a él, gente, así es, aquí estamos ahorita en su casa, vamos a pasar, los invito a que me acompañen para adentro, a su casa, pues a entregarle lo que le traemos, los pañales y la, los pañales y la ropita que le traemos, aquí, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, la mamá de Cazuma de Lupe y su papá, miren, y aquí estamos, y venimos a visitar otra vez, de vuelta, vamos a hacer un poquito para adentro para que me acompañen, a ti, a ti, y venden ¿Ya se acabaron los otros pañales o no? Ya le quedan nomás con unos paquetes Sí, le hemos comprado pues también de esos nomás que se abrochan así Porque los otros pusieron la calzón y como ahorita la ordenó Es que le salió la colita Más de medio No, no, no 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 Sí, pues lo que sea es bueno Sí, ahora nos venimos todititos Sí, así es Bendiciones de Dios de todas maneras y ustedes también Páganlo ahora, páganlo Sí, ya Sí ¿Le pones chores al niño? Sí Yo le pones chores por el tiempo de calor De calor, sí Digo, él no sabe si le pones chores o no Porque si no le pones chores le va a poner porque hace mucho calor No, no, sí, si lo pongo, cómo no Mira Sí Sí Sí, cómo no Ahorita lo bañamos y lo cambié y le di comida y me salí para afuera Este chore se me hace muy, me dijo Carlos, se me ve muy caliente ese chore Y me dijo Ay, le dije yo, cómo que va a estar caliente, las canetas las va a tener bien frescas Sí No, porque el todo el tiempo tiene que estar calientito pues No, sí Mira Me fue Es de tu tortito Ándale Sí No, qué bueno Y de decisiones de ustedes y de Dios Y de que se acuerdan de mi niño No, sí ¿Qué más quieren? Ah, dos cambiasitos Sí No, qué bueno Y el perpecio de limón, miren Sí le quedó A ver, no, parate A ver ¿Cómo que le quedará? Nada Siguiente No, no, parate Eh, parate Sí, papá, venísela A ver, no, qué bueno No, qué bueno, miren Uy, mi niña se cuacó Ay Gracias a ustedes Dios les dé más Dios salón Mira, como les digo, si pueden venir Aunque no le traigan a mi niño Esta es su casa de ustedes A la hora que quieran venir Ya saben No, porque no traigan No van a venir Pueden venir Ya sabes que nosotros Yo les hago la pena Yo les hago A Carlos Le vamos a llevarme Para comprar la banilla Sí, pues sí Yo se le digo a la gente Digo yo A mí me gusta la gente Digo, mientras yo tenga Y pueda Y Dios me permita Yo lo voy a hacer ¿Bien? Sí, sí Qué bueno Gracias Sí, porque de todas maneras Que como les digo Pues en vez de ir a bien La gente de carrera O yo qué sé ¿Verdad? No tiene La gente de carrera Haciendo travesuras Ya no corte mamá Cortando flores Te va a regañar la señora Mamá No corte flowers Bueno Mente Dice, grama Una flower for you Una flower for you Una flower for you ¿Qué quiere con tu mami? Ya no voy a ir Ya no voy a ir No hay aquí ¿Es de los ingenuentes que tienes allá? Sí Sí Es la que se me casó allá Y usted tiene esta niña Cuando se voltó la pila de arena ¿Qué tiene? Pero después con el vuelo Sí, pero cuando tú estás a la orilla El cerco No, porque crece Ni crece, ni crece, ni crece Ni todos los brazos No hay para escapar Sí Mucha Sí Sí Que no esté muy a la orilla tampoco Sí, ni muy a la orilla del Callejón Ni muy a la paya No hay que hacer nada Es que viene un perro todos los días Y no se quiere el perro que la nana Y otro perro de aquí Es que se me regala el agua ¿Me regala el agua? ¿Cómo no? Padre que ando crudo A lo mejor por el sol, ¿sabes? ¿Cómo se llama? ¿El indio? ¿Arnulfo? Yo lo conozco siempre por indio ¿Arnulfo se llama? Sí ¿Qué, mi amor? ¿Eh? Es que no te entiendo, mamá, lo que me dices No voy a decir nada Ya vamos con tu mami Ahorita no vamos ahí ya ¿Quién al lado de la foto? El poquito al lado Y de este Ay, lo miré Nunca me habló Nunca se acordó Quedí mi teléfono y todo Me habla, le equipo Cuando me quiere llevar algo Yo ahí, pues, yo allá No quiso la burrita No quiso la burrita, mamá Mira, bien Y nunca me habló Dice, si hubiera querido mandarme, habla Anda detrás de mí para mandarlas algo Claro, pero no, tío, mi compañero indio Es muy asimulado Sí, es muy asimulado Eso sí le dije yo Allá el chivirín está vendiendo todo Allá, ya Llegamos aquí con los casus Guadalupe a su casa Estaba dormido porque lo bañaron Y se quedó dormido Se quedó A gusto con el baño Otra vez no lo encontramos despierto Como aquella vez que venimos también Sí ¿La primera vez? ¿Para nada o a verlo más? No, está bien No, está bien a gusto Para que se quise levantar ¿Para cuándo piensan y estar? Ya, el domingo En el domingo ya Me da mucho miedo Oye, miro viejita Guajito Y yo no puedo enseñarme a manejar Y yo no puedo enseñarme a manejar Y yo no me lo voy a quitar el miedo Yo tengo que ir para detrás Y le digo Cuando yo ando trabajando Haciendo una cosa Tengo que bajarme Y decir que Y venir Mira Mira, vas y me llegas allá Y me tienes limpiecito Y me echa vuelta ahí Porque no tengo nadie No, no Yo le digo a este Ve, de seguido Le digo yo Yo quiero una pepina ¿Para qué? Están duritas Y ayer las acabas Más heridas No, pero ahorita Con limón Chil y sal No, hombre No, hombre ¿Qué es? Hay mucho horror Que me va a ir cagando Todo el camino Y yo Ay, hijo En vez Ya los plebes No, hombre Los pepidones así Grandototes Sí Porrado Me tocó Me tocó Me tocó Me come una bonita No tiene peli Porque ya era Ya está Ya está Bueno, pues Bueno, vemos Hay que estar Vamos, nos vemos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Pura revasión Este con su Salé uno ahí Ahí va a salir Hablando de cosas Ahí va a salir No, de nada De nada Bye, Leida Gracias Ay, Dios No, pero vas a ver No creo Porque mañana Vamos para Culiacán Porque ver con usted Y vamos a Pues que mañana Es sábado Ya, ¿verdad? Bueno, pues este video Como les dije Aquí vinimos a visitar En la casa de Guadalupe Jesús Guadalupe Más que Félix Niebla Pero Él está dormido Como les dije Lo bañaron Y se lo acostaron Y se quedó dormido Espero que te guste el contenido Gente Que me sigan apoyando Y saludos y bendiciones Del pozo de Imala Sinaloa Gente Ahí estamos Y que Dios los bendiga Hasta pronto Nos vemos ¿Verdad? ¿Verdad?